Oficialmente vamos a comenzar. Bienvenidos al seminario web sobre el programa de instalaciones de abastecimiento de combustible alternativo o AFFP, por las siglas en inglés. Mi nombre es Astrid Dueñas, soy la coordinadora de divulgación y alcance de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas. Esta sesión tiene dos partes. La primera es toda la información acerca del programa y en la segunda vamos a ver la aplicación para este programa. Durante toda la presentación, el video y el audio o el micrófono va a estar cerrado para evitar algún tipo de interrupciones. Por esta razón, les pido el favor que tomen sus apuntes de cuáles son las preguntas o las dudas que les puedan surgir durante la presentación, porque al final de la presentación de las dos partes vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. En ese momento los micrófonos van a ser abiertos o van a estar habilitados para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que les surjan. Es importante tener en cuenta que si por alguna razón usted no puede quedarse para todo el seminario web el día de hoy o le surge alguna duda de lo que se dice, esta sesión está siendo grabada y va a ser grabada solamente la parte de la presentación, no la parte de las preguntas y respuestas. Así que si surgen preguntas y respuestas tiene que comunicarse con nosotros. Este video, como les estaba diciendo, va a ser incluido en nuestro canal de YouTube para que usted pueda verlo las veces que lo considere necesario. Para cualquier duda adicional, después de que culmine esta sesión y si hizo alguna pregunta, pero después les surge una adicional, puede contactarnos. Al final de la presentación le vamos a dar el número del teléfono y la dirección de correo electrónico con la cual se puede comunicar para poder contestar las preguntas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Perdón, vamos a empezar en materia. Y bueno, el programa de instalaciones de abastecimiento de combustible alternativo fue establecido o es establecido bajo el capítulo 393 del Código de Salud y Seguridad de Texas o THSC por sus siglas en inglés, que autoriza a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas o TCEQ a proporcionar subvenciones para fomentar la construcción y reconstrucción de instalaciones de abastecimiento de combustible alternativo en la zona de transporte limpio de Texas o CETZ por sus siglas en inglés. Dentro de la presentación les voy a mostrar el mapa para que puedan saber cuáles son estas zonas de transporte limpio. Después de esto vamos a ver la parte de los fondos disponibles. Tenemos 12 millones de dólares en fondos de subvención disponibles, de los cuales seis millones de dólares van a ser para los proyectos de gas natural comprimido y o gas natural licuado. Ahí están viendo el CNG y LNG. Estas son las respectivas siglas en inglés y fueron dejadas en inglés intencionalmente para no crear confusión cuando ustedes estén viendo la información en inglés y en español. El resto de la presentación se deja en español, pero los acrónimos generalmente se dejan en inglés para, como les estaba diciendo, evitar confusiones más adelante. Y bueno, estos cómo van a ser divididos? Van a ser dos millones para proyectos de gas natural para pequeñas empresas y cuatro millones de dólares para todos los demás proyectos de gas natural. Y también hay los restantes seis millones de dólares para todos los demás tipos de combustibles, como los veremos a continuación. Para proyectos de pequeñas empresas, aquí se incluyen todos los tipos de combustibles, incluidos los de carga rápida de nivel dos y cargadores de corriente continua o cargadores de C por sus siglas en inglés. Tenemos dos millones. Y para todo tipo de proyecto, exceptuando o excepto el nivel dos, cuando sea una pequeña empresa. Seguiremos ahora con las cualificaciones para pequeñas empresas. Y para esto debemos tener en cuenta que a más tardar el 23 de enero del 2024, a las cinco de la tarde, hora del centro, las pequeñas empresas deben estar registradas como una o más de las siguientes opciones. Ser pequeña corporación empresarial de acuerdo al subcapítulo S del código de rentas internas. Ser un negocio históricamente subutilizado o hub, H-U-B, por sus siglas en inglés. Por el programa estatal hub de la Contraloría de Texas. Debe ser considerada una pequeña empresa, según la administración de pequeñas empresas de Estados Unidos. Ser una pequeña empresa propiedad de mujeres, o W-O-S-B, por sus siglas en inglés, que sea otorgada por la administración de pequeñas empresas de los Estados Unidos. Adicionalmente, de las cualificaciones para pequeñas empresas, también tenemos aquellas del programa HubSund, de la administración de pequeñas empresas de Estados Unidos. Las pequeñas empresas propiedades de veteranos, o V-O-S-B, así como pequeñas empresas propiedad de veteranos discapacitados, a través del Departamento de Asuntos de Veteranos. Una empresa comercial en desventaja, o V-B-E, según es definido por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, o aquellas entidades que forman parte del programa de certificación unificada de Texas. Así como cualquier otra entidad certificada como pequeña empresa por el Estado de Texas, el gobierno local de Texas, una agencia de certificación regional, o la administración de pequeñas empresas de Texas. Pasamos ahora a ver la parte de los solicitantes elegibles. Y aquí se incluyen personas naturales o individuos, así como personas jurídicas o entidades legales. Si usted escucha persona natural o individuo, es lo mismo. O si hablamos de personas jurídicas o entidades legales, también es sinónimo o estamos hablando de lo mismo. Las entidades legales deben tener un registro vigente o activo ante la Secretaría del Estado de Texas a más tardar el 23 de enero del 2024 a las cinco de la tarde hora del centro. Recuerde que el vehículo o equipo financiado con recursos de la subvención debe comprarse y debe tomarse posesión. Quiere decir que usted ya lo haya recibido, que tenga las llaves, que tenga todo durante el periodo del contrato. Los solicitantes deben ser propietarios del sitio donde está instalado el equipo. Si por alguna razón no es el propietario, el solicitante o el que hace la aplicación debe establecer el permiso del propietario del sitio antes de hacer la aplicación. No se puede solicitar financiamiento en un sitio de proyecto al que previamente se le haya otorgado una subvención bajo este programa de instalaciones de abastecimiento de combustible alternativo o AFFP o del programa Texas BEM, que es nuestro programa de mitigación ambiental Volkswagen de Texas, a menos que este proyecto sea calificado como proyecto de reconstrucción. Ahora miraremos cuáles son los proyectos elegibles y la construcción o reconstrucción de una instalación de abastecimiento de combustible alternativo. Quiere decir que la ampliación de un sitio para proporcionar un combustible alternativo nuevo o lo diferente es lo que conocemos como reconstrucción. Para determinar qué combustibles alternativos incluimos está el gas natural comprimido, el gas natural licuado, hidrógeno, biodiesel. Para aquellos que no tienen muy claro lo que es el biodiesel, recordemos que es un combustible de origen natural, renovable y limpio, que utiliza básicamente aceites vegetales o grasas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. También tenemos las mezclas de biodiesel, el propano, la electricidad y el metanol, este último al menos el 85% en volumen. Estos proyectos deben estar ubicados en los condados de la zona de transporte limpio, como les informé. Ahora vamos a ver el mapa para que puedan identificar cuáles son esas zonas de transporte limpio. Y deben proporcionar infraestructura de carga o abastecimiento de combustible que se fijará en una ubicación geográfica única y específica durante la duración del contrato. Se considerarán las instalaciones públicas antes que las instalaciones privadas en este programa y los proyectos de carga de electricidad instalados después del 1 de diciembre del 2024 y que estén disponibles al público estarán sujetos a los estándares adoptados por el Departamento de Licencias y Regulación de Texas. Entonces, ahora, como nombramos instalaciones públicas y privadas, vamos a hablar al respecto. Una instalación pública o instalaciones públicas es cualquier instalación abierta y accesible al público durante un mínimo de ocho horas por día, entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, durante al menos cinco días a la semana. Y las instalaciones privadas son las instalaciones que restringen el derecho al público en general a acceder de cualquier manera a la instalación. Ahora vamos a ver cuáles son los montos máximos de adjudicación. Entonces, tenemos la primera opción de proyecto que es gas natural comprimido o gas natural licuado. Para cualquiera de estas opciones serían $400,000. Si el proyecto es de gas natural comprimido y gas natural licuado, o sea, combinados, si se ofrezcan los dos, serían $600,000. Y para otros proyectos de combustible alternativo, que no sea gas natural comprimido o gas natural licuado, es el menor entre el 50% de los costos elegibles del proyecto o $600,000. Lo que sea menor, dependiendo de la información que usted incluya en su aplicación. Ahora vamos a ver cuáles son los costos del proyecto elegibles. Entonces, se debe incluir todos los costos directamente relacionados con la implementación del proyecto. Estamos hablando de equipo, suministros y materiales, lo que es la construcción, servicios por contrato, y todos los costos incurridos después del 23 de enero del 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ya comenzó con su proyecto y está contando con el dinero de su aplicación para poder seguir con el proyecto o incluirlo como parte de su proyecto, todo lo que haya usted incurrido antes del 23 de enero del 2024 no puede ser incluido dentro de la aplicación y dentro de los costos que usted va a incluir en su aplicación. Y ahora, ¿cuáles son los costos del proyecto no elegibles? Entonces, todo lo que vamos a decir a continuación es muy importante que lo tenga en cuenta. Por favor, preste especial atención porque quiero que tengan claro que no se puede incluir en su aplicación. Entonces, todo lo que son primas de seguro, todos los salarios y gastos de viaje de los empleados del subvencionado, cualquier gasto de cabilderos registrados en Texas, los costos asociados con la preparación y presentación de la solicitud de subvención, si usted le paga a una tercera persona, un tercero, eso no lo puede incluir dentro de esta estimación de costos o dentro de los costos que usted va a incluir. Tampoco los costos administrativos del subvencionado incluidos costos generales e indirectos como los suministros de oficina, alquileres, todo lo que es la parte de costos de mercadeo y publicidad no pueden ser incluidos. Las mejoras a las instalaciones y equipos no asociados directamente con el equipo para almacenar, comprimir o dispensar gas natural o combustible alternativo. Ahora seguimos con los costos que no son elegibles. La compra de una instalación de abastecimiento de gas natural o combustible alternativo existente no se puede incluir. Todo lo que es la parte de estructura del terreno o participación en el terreno, estábamos hablando antes de que si usted no es el dueño del sitio y ese es el sitio que va a colocar o proponer, tiene que tener todos los derechos, tiene que haber hecho todos los costos, esta parte se incluye, esa parte donde no pueden ser incluidos, pero usted tiene que hacerlo para poder hacer la aplicación. Costos de obtención de permisos emitidos por la TCEQ, todos los costos que no involucran una transacción en condiciones de igualdad, como por ejemplo el uso de inventario existente sin un comprobante de compra y todo lo que son comidas y bebidas. Si hay alguna adicional que no se haya incluido acá y que usted tenga, anótelo en sus apuntes y al final la confirmamos en la parte de preguntas y respuestas. Ahora vamos a ver la parte de la selección y puntuación de subvenciones. Entonces las solicitudes recibidas se evaluarán, calificarán y clasificarán según las representaciones en la solicitud en el momento de la presentación, cuando usted no la envía. Es importante que tenga en cuenta que una vez seleccionada una aplicación para una subvención, cualquier cambio realizado en las representaciones en la solicitud que reduzcan la puntuación total del proyecto hará que los contratos resultantes sean anulables. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian, entonces hay que verificar que se refleje las nuevas condiciones. Las solicitudes se calificarán según la ubicación del proyecto propuesto y la capacidad que este proyecto tenga para poder cerrar las brechas de infraestructura existentes a lo largo de las carreteras interestatales de Texas que conforman la zona de transporte limpio de Texas o ZZ. En caso de empate, si hay dos o más aplicaciones que tengan la misma puntuación, la TCEQ utilizará los desempates proporcionados en la sección 4.6 de la aplicación para solicitudes de subvención o RFGA por sus siglas en inglés para poder. Es importante que no solamente usted mire la aplicación, sino que también revise la aplicación para solicitudes de subvención. Ahí va a estar toda la información, todo muy explicado, todo muy desglosado para que usted pueda diligenciar su aplicación. Y si tiene, obviamente, preguntas después de revisarlo, se puede comunicar con nosotros. Pero ese documento es una guía muy buena para que usted pueda contestar las preguntas básicas y un poquito adicionales sobre cómo diligenciar su aplicación y hacer su aplicación completamente y correctamente. Y la TCEQ puede realizar visitas al sitio en cualquier momento del proceso de revisión de la solicitud o después de la adjudicación de la subvención. ¿Es normal? Sí. ¿Puede pasar? Sí. ¿Puede no pasar? Sí. ¿Puede que hagan o no hagan las visitas? ¿Puede que se necesite realizar visita antes y después? Entonces, no lo vea como algo que puede ser malo. Simplemente está dentro de las cosas que se necesitan y que se puede hacer en algún momento. Ahora, vamos a ver la parte de envío de la solicitud. Y bueno, cuando llegamos al envío de la solicitud, tiene que enviar la solicitud de la subvención completa a la TCEQ antes del 22 de marzo del 2024 a las 5 de la tarde, hora del centro. Es importantísimo que tenga en cuenta que las solicitudes incompletas serán descalificadas. Para que consideremos una solicitud completa, debe incluir todas las páginas de la aplicación. La política la vamos a revisar. Entonces, es importante que si alguno de las cosas no califica, usted dice, no, esto no es necesario para mí porque no utilicé una tercera persona para hacer la aplicación. Entonces, ¿esta página no la necesito? Sí, sí la necesita. Tiene que colocar, no aplica. O seleccionar que no. Pero todas las páginas deben estar incluyendo las de la revisión, que es la última página donde usted revisa si todos los documentos y todas las páginas están completas. La aplicación de nosotros va desde la primera página hasta la última página y debe ir incluida. Todos los archivos adjuntos requeridos dentro del proceso ahí dice cuáles son los requisitos, cuáles son los adjuntos, cuál es la información adicional que debe enviar. Entonces, por favor, cuando tenga todo, 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 todo completo, debe no solamente colocar la aplicación, sino todos los adjuntos requeridos para que pueda evaluarse su aplicación. La información de contacto del solicitante es importantísima, importantísima porque esa es la única manera como nosotros podemos comunicarnos con usted. Si tenemos alguna pregunta, si hay algo, si hay que actualizar alguno de los documentos, si las fotos que envía no están lo suficientemente claras. Pueden ser varias las razones por las cuales necesitamos comunicarnos con usted. Entonces, es importantísimo que la información del solicitante esté clara y completa. Todas las firmas requeridas deben venir dentro de la aplicación y toda la información para que la TCEQ califique y clasifique el proyecto. Ahora vamos a ver los criterios de puntuación. Entonces, los proyectos de gas natural van a tener hasta 150 puntos. Es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí están todos los criterios. Usted ve que en la parte derecha dice cuál es la puntuación máxima por cada uno de esos criterios y estaba aquí enumerados. Proximidad a las instalaciones existentes, tráfico promedio en el tramo de la autopista más cercano, proximidad a una autopista interestatal, estadounidense o estatal, ubicados en zona prioritaria, número de puertos de carga, abastecimiento de combustible que usted va a ofrecer dentro de su proyecto. Las instalaciones proporcionan múltiples combustibles o solo uno. Habíamos hablado de si era gas natural comprimido, licuado, otros servicios locales cercanos y las preferencias de horas de operación es importantísimo porque pues entre más opciones de horario tengan, más personas pueden beneficiarse del proyecto. Ahora, venimos con la parte de otros proyectos. Perdonen, pero algo pasó. Ok, ya. No sé qué pasó. El mouse quedó inmóvil. Perfecto. Entonces, este es el criterio de puntuación para otros proyectos de combustible alternativo. También van hasta 150 puntos. El máximo o el tope son 150 para cualquier tipo de proyecto, pero la distribución de los criterios y los porcentajes por cada criterio son diferentes. En este es, los criterios son proximidad a instalaciones existentes. Es el que más puntuación tiene, que son 40 puntos. El tráfico promedio en el tramo de la autopista más cercano son 30 puntos. Proximidad a una autopista interestatal estadounidense o estatal son 40 puntos. Número de puertos de carga de abastecimiento de combustible, 10 puntos. Servicios locales cercanos, 10 puntos. Y preferencia de horas de operación, 10 puntos. Ahora pasamos a la parte de contratación. Y bueno, cuando ya se haya otorgado la subvención, se le informará a los seleccionados para que se continúe con el proceso de contratación. Y es importante saber que los solicitantes deben firmar un contrato con la TCEQ para recibir la subvención. Un borrador del contrato y del alcance del trabajo del contrato. En inglés es S-O-W. Están disponibles únicamente en inglés para revisión y descarga en nuestra página web www.terpgrants.org. De nuevo, www.terpgrants.org. Allí usted puede encontrar estos dos ejemplos en inglés para que pueda revisar la información. Y la TCEQ debe recibir cualquier cambio solicitado al borrador del contrato a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud. Ya usted tiene la posibilidad de ver la información, tiene los recursos. Entonces, si tiene algún tipo de cambio que usted deba solicitar, lo debe hacer en el momento en el que usted está incluyendo o enviando su solicitud. Después de eso, ya no podrá ser tenido en cuenta. El contrato no será el compromiso final requerido por la TCEQ para otorgar la subvención. Entonces, la Comisión de Calidad Ambiental de Texas proporcionará al subvencionado una vez que se reciba toda la documentación requerida, un aviso de proceder. Son las actividades de la subvención que incluyen comprobantes de seguro, acuerdos de alojamiento del sitio o documentación de propiedad del sitio y acuerdos o convenios del proveedor de combustible o electricidad. Después de esto, vamos a ver los reembolsos de gastos. Y bueno, después de esta parte, los pagos se harán en forma de reembolso por los gastos elegibles, incurridos y pagados en su totalidad por el subvencionado. Ya vimos una selección específica de qué está cubierto y qué no está cubierto o cuáles son los costos elegibles y cuáles son los no elegibles. Entonces, a eso se refiere esta información. Los subvencionados deberán proporcionar documentación que demuestre que se han recibido los equipos o servicios y que los costos sean pagados en su totalidad antes de que la TCEQ proporcione el reembolso por estos conceptos. Y a menos que la Comisión de Calidad Ambiental de Texas apruebe lo contrario, la TCEQ retendrá el 10% del monto total de la subvención hasta que la instalación esté en operación. Y deben completarse todas las actividades de la subvención y se deben incurrir en todos los costos y las solicitudes finales del reembolso deben enviarse a la TCEQ antes del 30 de abril del 2026. El siguiente paso es el periodo de implementación de los proyectos. Y el periodo durante el cual se compra y se pone en servicio el equipo. El subvencionado debe proporcionar informes de progresos semestrales. Y este periodo de operación termina cuando la TCEQ emite el pago final de los fondos de la subvención. Seguimos ahora con el periodo de operación. Y el periodo de operación es un periodo de tres años. Durante ese tiempo, el subvencionado debe garantizar el funcionamiento de la instalación y del equipo financiados por la subvención. Y de nuevo, debe proporcionar informes operativos anuales. Aquí en esta parte, deben informar sobre la cantidad de gas natural y o los otros combustibles alternativos dispensados durante ese periodo de tiempo. Generalmente, a final de año, la TCEQ envía un correo electrónico con el acceso para que usted pueda hacer su reporte. Es importantísimo que usted tenga los registros y la información. Y bueno, pues hasta aquí llegamos al final de la primera parte. Antes de pasar a revisar la aplicación, quiero recordarles que cualquier pregunta después de terminar esta sesión puede ser direccionada por correo electrónico a De nuevo mi información, soy Astrid Dueñas, coordinadora de divulgación y alcance de la División de Subvenciones del Aire de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas. Ahora vamos a pasar a ver primero el mapa de las zonas de transporte limpio de Texas con un ejemplo del sitio propuesto del plano y después, como lo prometí o como lo anuncié, vamos a ver el ejemplo de la aplicación. Mientras hago este cambio, permítanme un segundo. Ahora estamos viendo el mapa de las zonas de transporte limpio de Texas. Aquí vemos en amarillo todos los condados prioritarios para proyectos de gas natural. Aquí están nombrados en orden alfabético y tenemos otros condados aquí en la parte anaranjada o naranja donde están de manera en orden alfabético o organizados alfabéticamente los condados que incluyen. Entonces, es importante que tenga claro que estas son las zonas donde pueden estar los proyectos de los cuales estamos hablando. Ahora vamos a ver el ejemplo del plano del sitio para que usted sepa cómo lo puede presentar. Entonces, aquí está el ejemplo. Aquí dice dónde va a estar ubicado. Aquí dice amenities o servicio 1, baños públicos. amenities o servicio 2, supermercado. Este es el servicio 3, un restaurante. Es importante que toda la información esté incluida. Aquí están los puntos de acceso al público. y aquí en rojo está lo que es la parte del perímetro de la propiedad. Aquí, pues, la ubicación del sitio, detalles del cliente, la información acerca de la construcción y, pues, el título, plan del sitio y diseño de la estación de carga. Aquí está, pues, un ejemplo. Claro, puede ser diferente, pero es importante que esté muy bien explicado e incluido para que usted pueda incluir la información. Ahora vamos a ver la parte de la aplicación. Entonces, cuando usted llegue a nuestro sitio web, que va a estar toda la información en los próximos días, usted va a encontrar el formulario de solicitud de proyecto de infraestructura de reabastecimiento de combustibles. Entonces, aquí está la información. Está toda en español. Aquí, cómo solicitarlo. Usted puede leer. Aquí va a estar toda la información que usted necesita. Están los links o las ligas para que pueda usted darle clic y verificar la información. Si usted está enviando un archivo con una, por correo electrónico, aquí puede usted ver cómo lo puede hacer. Si es de un volumen o de un tamaño demasiado pesado y no puede pasar por correo electrónico, aquí está la guía en video de paso a paso para que usted pueda enviarlo por medio de nuestro sitio seguro de transferencia de archivos. Aquí está toda la información. Aquí está la información de cuándo son las fechas de apertura del programa, que fue el 23 de enero. Y la fecha límite, como lo estuvimos mostrando en la presentación, el 22 de marzo del 2024. Aquí seguimos con la sección 1, que es la información del solicitante. Aquí debe enviar la información o el nombre legal de la entidad o de la persona que está solicitando la subvención. Aquí debe tener en cuenta que la información que usted incluye en este espacio tiene que coincidir con el formulario W9 que usted nos va a enviar junto con la aplicación. Después viene la información de la empresa, si es una empresa, si es aquí viene la parte del tipo de negocio, como estuvimos o como les estuve informando, para ser considerado para una aplicación debe estar el registro activo en la Secretaría del Estado a más tardar el 23 de enero del 2024 a las 5 de la tarde, hora del centro. Y aquí está, tiene que seleccionar cuál es el tipo de negocio de propiedad. Aquí va a estar la opción desplegable para que usted pueda decidir cuál de esas opciones es. Si tiene el número federal de identificación del empleador o el FIN o el EIN, aquí es donde lo debe colocar. El número de seguro social, este tiene que ir solamente para individuos y propietarios únicos. Aquí viene la tercera parte, que es la información para pequeñas empresas, si corresponde. Entonces aquí ya habíamos dicho si califica como una pequeña empresa. Aquí debe seleccionar si sí o si no en la lista desplegable. Y aquí pues están todas las opciones adicionales que les informé dentro de la presentación acerca de si es una corporación, subcapítulo S, si es una empresa históricamente subutilizada, si es de discapacitados, de veteranos, etcétera. Y bueno, aquí venimos a la parte del oficial autorizado. El oficial autorizado tiene que abrir toda la información. Es importantísimo que, como les dije en la parte anterior, toda la información solicitada debe estar aquí. Si no tiene un segundo nombre, puede colocar no aplica, no deja espacios en blanco. De esa manera puede asegurarse de que no está omitiendo información importante dentro de la aplicación. Aquí el nombre del oficial autorizado, el inicial del segundo nombre, el apellido, sufijo de la persona, si es doctor, mister, etcétera. El título del oficial autorizado, el número de teléfono principal, el número de teléfono celular, la dirección de correo electrónico de esa persona, la dirección postal de esa persona y la ciudad, el estado y el código postal donde se encuentra esa dirección. Después viene el representante designado del proyecto. Puede ser el mismo oficial autorizado o puede ser otra persona. Entonces, lo importante aquí es que si es la misma persona, esta información no la va a tener que diligenciar porque ya la tenemos en la parte de arriba. Si la quiere colocar, la puede colocar sin ningún inconveniente. Pero si no, de todas formas, asegúrese de que esta persona tiene su nombre completo, la inicial del segundo nombre, el apellido, el sufijo, el título, el número del teléfono principal, el número del teléfono celular, el correo electrónico o la dirección de correo electrónico y la dirección física o postal o de correspondencia, así como la ciudad, el estado y código postal. Discúlpenme por ello. Vamos a la sección número dos, que es la página de firmas del preparador externo. Les estaba informando que toda la aplicación debe venir completa. Entonces, usted me puede decir si utilicé un preparador externo o no lo utilicé. Aquí en esta parte es donde usted lo va a colocar. Independiente de que utilice o no un preparador externo, esta página debe ir dentro de la aplicación cuando usted haga su aplicación. Si no lo utilizó, incluyalo. Si lo utilizó, es importantísimo que la persona que le ayudó a diligenciar la aplicación, sea pagando o sin pagar, coloque su información acá. Si una tercera persona le ayudó a hacer a usted su aplicación y la información no está incluida, la aplicación va a ser denegada. Entonces, es importantísimo que coloque el nombre impreso, el título, aquí viene el nombre y apellido de la persona, nombre de la empresa, si es una persona que tiene una empresa. Por ejemplo, ABC, servicios limitados y el propietario es JJB. Entonces, aquí es JJB y aquí ABC, servicios limitados. La dirección de correspondencia de la empresa o de la ciudad, el estado, el código postal, el número de teléfono principal, el número de teléfono celular, la dirección de correo electrónico, la firma, la firma del preparador externo, si usted está dándose cuenta, está con un asterisco, quiere decir que no puede faltar, y la fecha de firma del preparador externo. Cuando vienen todas estas partes donde tienen que firmar, es importante que la persona primero diligencie toda la información y que lo último que haga sea la firma, porque si lo hace de la manera contraria, al momento en el que se hace la firma, el formulario queda inhabilitado para hacerle un cambio adicional. Entonces, es importantísimo, como lo dice acá, que diligencie toda la información antes de firmar. Después, venimos a la sección 3, que es la certificación de elegibilidad para recibir una subvención financiada por el Estado, y aquí es básicamente hablando de las obligaciones de manutención de los hijos. Así la persona no tenga, no tenga ningún tipo de inconveniente o obligaciones de manutención, es importante que lo coloque. Aquí, si es un individuo propietario único, si es una persona o más personas que poseen el 25% o más de la entidad comercial, ningún individuo posee el 25% o más de la entidad o si es una entidad gubernamental. Es importantísimo. Si en el 1 o el 2, en esta y en esta, la persona colocó algún tipo de información acá, los nombres completos y el número completo del Seguro Social deben estar incluidos. Venimos luego de nuevo a la sección 4, que son certificaciones generales. Aquí, independiente de que usted decida utilizar la RFGA, que es la aplicación de solicitudes para solicitudes de subvenciones o no, es importante que esta sección 4 la lea detenidamente porque le va a ayudar a usted a entender toda la información que debe colocar y la importancia de que toda la información esté completa y que sea verídica. Autoridad legal, impuestos, estándares, todo lo que es la parte de conflicto de intereses, discriminación, auditoría, deudas con el Estado, lo que es la información acerca del contrato. Toda la información es importante y relevante, así que por favor tomes el tiempo de leer esto, está completamente en español así que no va a tener ningún inconveniente y en este momento usted puede decir bueno, ya leí este documento y tengo preguntas, entonces si tiene preguntas antes de hacer su aplicación, ahí es el momento correcto donde puede contactarnos, ya ustedes saben, ya les di el correo electrónico y ya les di el número de teléfono. Después de esto venimos a la sección 5, certificaciones del programa y aquí pues viene si el solicitante es propietario de la propiedad. Aquí selecciona usted sí o no, aquí va a incluir toda la información acerca del propietario de el predio o de la propiedad donde se va a generar este proyecto. De nuevo, toda la información debe venir aquí, completamente diligenciada, no deje información pendiente y aquí la firma del propietario y la fecha. Es importantísimo, importantísimo que esta información venga porque es el aval de que la persona esté diciendo que el proyecto sí se puede hacer en ese predio o en esa propiedad o en ese sitio. Venimos después a la sección 6 que es la disposición de desempate en la puntuación de la solicitud. Cuando estábamos hablando de los 150 puntos por proyecto, les había explicado que si había empate de dos o más entidades, entrábamos a la parte del desempate. Aquí es importantísimo que si su empresa pequeña o su compañía o su ente legal tiene alguna de estas opciones o está en alguna de estas categorías que lo coloque. ¿Tiene más de una? Colócalo. ¿Tiene varias? Colócalas. No se limite a, bueno, coloco aquí que es en un área económicamente deprimida solamente. Si usted dice, no, también estoy utilizando productos fabricados con materiales reciclados, colóquelo. todas las opciones que están aquí están para que se puedan utilizar y entre más casillas usted coloque porque usted está dentro de esas categorías, este es el buen momento para que las coloque. Si no tiene ninguna, está bien, si tiene una, está bien, pero el mensaje es coloque la información lo más completo posible porque se puede hacer la diferencia entre que usted puede ser la persona elegida o no para ese proyecto. Después viene la sección 7 que es la información del proyecto propuesto y aquí viene toda la información acerca de la infraestructura de información. Aquí, cuál es el tipo de combustible de infraestructura que usted va a ofrecer. Aquí va a haber un menú desplegable donde usted va a tener la posibilidad de decir si es gas natural comprimido, si es gas natural licuado, si es una combinación, si es otro tipo de combustible. Aquí le va a preguntar si ha recibido anteriormente una subvención de TERP o del programa Texas Bend para el sitio de este proyecto. y pues en caso afirmativo debe proporcionar el número del contrato donde se le adjudicó o donde se le adjudicaron los fondos y si ha solicitado o recibido otra subvención para combustible alternativo en este sitio. Puede ser federal o puede ser de otro tipo. En caso afirmativo tiene que describir e incluir toda la información. Después viene cuántos puertos de cargo o abastecimiento de combustible estarán disponibles en ese sitio. Aquí lo debe colocar. El número dos a la siguiente parte viene es el tipo de instalación de combustible y horario de operación. Entonces aquí va a haber un menú desplegable de si es de si el sitio va a ser público o privado los horarios en los que va y aquí va a haber una discriminación de los días de la semana del domingo al sábado. Sí va a ser 24 horas al día y aquí va a haber una casilla de verificación para que usted pueda contestar y aquí los horarios de apertura y cierre. ¿Por qué está discriminado por cada día? Porque no necesariamente usted tiene que tener pensado de que los va a abrir al mismo horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días. Puede que usted abra de 6 de la mañana a 10 de la noche, que los sábados y los domingos o los viernes, sábados y domingos tenga un horario diferente. Entonces por eso es importante que cada información esté completamente discriminada y desglosada en esta parte. Ahora viene la parte de ubicación propuesta para el proyecto y aquí es básicamente la dirección de correspondencia, la ciudad, el estado, el código postal, el condado. Aquí vienen dos casillas superamente importantes y es la latitud y la longitud. No solamente es importante incluir estos dos datos, pero también es importante que tiene que colocarlo en grados decimales y hasta 5 decimales después del punto que usted va a utilizar. Aquí está el ejemplo, es 30.39422 y aquí en la longitud dice menos 97.67518. El plano del sitio, como les dije ahorita, les voy a mostrar el plano, o sea, un ejemplo del plano del sitio donde, ah no, ya les mostré, ya no se los va a mostrar, ya se los mostré. Y ahí, como estábamos viendo, debe venir un mapa a escala donde puede ser una fotografía, puede ser un mapa satelital, puede ser un dibujo o un gráfico similar donde usted muestre toda la planificación del proyecto, el diseño, las instalaciones propuestas. Es importante que venga toda la información, demostrar cómo el público va a acceder a esas instalaciones, cuáles van a ser los caminos de entrada, los puntos de acceso a las instalaciones, las vías públicas, toda la información que usted pueda incluir para que la persona que va a hacer la revisión de su proyecto pueda tener la claridad completa de su proyecto antes de que usted lo realice. después vienen los documentos de propiedad aquí es importantísimo tener en cuenta que el solicitante como lo dije antes debe demostrar la capacidad para instalar, operar y mantener la infraestructura de reabastecimiento de combustible en este sitio propuesto quiere decir que debe tener la documentación como registros de propiedad, contratos de arrendamiento o todos los acuerdos legales o los acuerdos legales que puedan demostrar que tiene la capacidad de completar cualquier construcción requerida en el sitio propuesto y que tiene la capacidad de operar esa propiedad durante la duración del contrato si se le otorga la subvención. Aquí viene describa brevemente el proyecto de infraestructura descríbanlo lo más detallado posible lo más claro posible porque de esa manera va a ser mucho más fácil para la persona o las personas que revisan su aplicación el poder determinar toda la información y no tenerlo o tenerla que contactar para verificar información acerca del proyecto. Después viene la parte de los servicios o amenities en inglés para que sea de pronto un poco más universal y es aquí son los tipos de servicios que usted está ofreciendo o que están o que los servicios que están dentro de un cuarto de milla de la infraestructura que usted o el proyecto que usted está presentando aquí dice que si son en sitio o en el sitio o si están dentro de un cuarto de milla de la instalación propuesta aquí decimos están restaurantes hoteles tiendas de abarrotes tiendas minoristas entretenimiento parques edificios municipales o estatales o federales si tiene baños públicos y pues cualquier otro y pues debe proporcionar la explicación si elige el otro y aquí pues está la decisión de otro tipo de servicios si usted dijo aquí que sí que si hay otro tipo de servicios en el sitio o va a haberlo o si hay está a un cuarto de milla aquí debe colocar toda la información toda la documentación que ayude a aclarar el tipo y la ubicación de los servicios futuros viene la parte de la sección 8 que es la categoría del presupuesto del proyecto esta parte es importantísimo aquí está todo lo que son los costos elegibles y los no elegibles así que ya sabemos los no elegibles de una vez sáquelos y los elegibles pues tenga toda la información y la documentación recuerde que antes de la fecha de oportunidad del programa que figura en la portada de este documento todo lo que usted haya pagado antes de no será elegible para financiamiento y pues aquí es importante que esa información está contenida en la RFGA o la aplicación para solicitudes de subvención de la cual les he hablado varias veces y que va a estar disponible en la página web para que la puedan revisar esa está tanto la aplicación como la aplicación de solicitudes están en español para que ustedes los puedan consultar entonces aquí está la descripción completa y propósito detallado aquí la categoría va a ser desplegable y cuál va a ser el costo estimado de esa categoría o de esa descripción que usted está colocando si necesita más páginas la puede utilizar lo importante es que incluya todo 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 lo que usted considere como costo elegible dentro de las categorías y dentro de la información que fue provista antes y que está dentro de los documentos y aquí pues los costos totales de proyectos elegibles va a venir aquí luego de esto venimos a la sección 9 que es monto de la subvención del proyecto propuesto y bueno aquí está total del equipo total de suministros y materiales total de construcción total de servicios por contrato costos totales elegibles del proyecto monto de subvención solicitado entonces aquí viene dependiendo del tipo de proyecto habíamos hablado de que por los proyectos que sean de elegibles que sean para gas natural comprimido o gas natural licuado son 400 mil dólares o si son proyectos combinados son 600 mil dólares y si son diferentes ya sea el 50% de los costos del proyecto o 600 mil dólares lo que sea menor de donde podemos sacar toda esta información de aquí cuando usted incluye todos acá esta siguiente sección es los totales de cada uno de esos rubros o categorías luego venimos aquí que es la página de firma y aquí es donde el oficial autorizado va a colocar su firma donde dice que está de acuerdo y que entiende lo que está incluido en la aplicación y lo que significa estar firmando aquí coloca el nombre impreso o en letra imprenta el título del oficial autorizado si es en una compañía si es el gerente el subgerente el tesorero o sea la persona el cargo que ocupe esa persona en esa en esa entidad legal la firma del oficial autorizado y la fecha de la firma recuerde que primero se coloca la información antes de la firma porque si no ya después queda anulado y no puede incluir ninguna información adicional después viene la sección 11 que es la lista de verificación de la solicitud y aquí en la presentación les dije tiene que venir todas las páginas de la solicitud debe juntarse todos los archivos requeridos tiene que traer toda la información de contacto del solicitante incluir todas las firmas requeridas y pues toda la información para que las personas que trabajamos en la TSE como podamos hacer la revisión de la solicitud y selección de acuerdo a los requisitos del programa entonces aquí está la sección 1 la información del solicitante es si usted la colocó completa entonces le pone aquí su su checklist o su chulito o su palomita aquí también si ya usted independiente de que haya página de que haya preparador o no externo la firma es requerida entonces usted está consciente de que revisó y al revisar está la información de la tercera persona y la firma de esa persona si no tiene preparador de todas formas aquí usted coloca la palomita de que ya revisó y que esa página está incluida dentro de su aplicación sección 3 certificado de elegibilidad tiene que llenarlo en su totalidad certificados generales certificaciones del programa cada una de las secciones que acabamos de revisar incluida la sección 11 que es la lista de verificación de la solicitud debe ir revisada y debe ir incluida dentro de la presentación de su aplicación ahora la lista de verificación de los archivos adjuntos el formulario W9 entonces usted lo puede descargar lo completa en su totalidad la firma debe ir requerida recuerde que el nombre legal del solicitante debe estar de acuerdo al formulario W9 no puede ser en mi caso Astrid Dueñas debe ir en la aplicación y en el formulario no puede ir a punto de en cualquiera de los dos documentos tiene que ir la información completa todas las copias de todas las certificaciones aplicables para pequeñas empresas si usted colocó varias opciones entonces recuerde que cada una de esas certificaciones deben estar incluidas no una si seleccionó dos, tres o cuatro pues dos o tres o cuatro tienen que ir incluidas dentro de esos documentos toda la documentación de desempate por puntuación de la aplicación cuando corresponde entonces recuerde toda la información todos los documentos que usted esté colocando tienen que ir incluidos dentro de los documentos adjuntos si no está quiere decir que no lo vamos a estar llamando a decirle será que usted nos puede mandar los documentos entonces por favor por favor incluya todos los documentos antes de y es importantísimo el plan del sitio eso es todo es la información acerca de la aplicación en este momento ya vamos a terminar nuestra grabación y vamos a pasar a la información de preguntas y respuestas lo único que les voy a recordar es que si tienen algunas preguntas después de que terminemos esta sesión las pueden llamar al 800-919-8377 o pueden enviar el correo electrónico en inglés o en español a terp arroba tceq punto texas punto gv muchísimas gracias soy Astrid Dueñas y de nuevo si tienen preguntas adicionales en este momento vamos a cerrar la grabación y vamos a comenzar la parte de contestar las preguntas ¡Gracias!